Parecería ser quien da más el hecho que en la Asamblea Nacional a la fila guardan 10 pedidos de juicio político. Los asambleístas tienen la facultad de fiscalización y esta pues se cristaliza a través de la presentación y el trámite de juicios políticos. El hecho de que se haya presentado a la solicitud de juicio político no tiene que cuestionarse porque está dentro de sus atribuciones. Solo en las últimas horas, el bloque de gobierno la mañana de este lunes, oficializó el trámite contra las exsecretarias de Guillermo Lazo, Andrea Montalvo de la Secretaría de Educación Superior y Ana Belén Cordero, que estuvo al frente de la política anticorrupción. A ella se suma Pablo Arrozemena, exministro de Economía. Esto al parecer para Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Sería como estrategia para pañalos presentados por el correísmo contra la canciller Gabriela Somerfil y la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana. Precisamente por los tiempos y los procedimientos que han sido empleados, los juicios políticos planteados en contra de los actuales funcionarios de Daniel Novoa, lamentablemente no podrán ser tratados por la actual Asamblea Nacional. Incluso veamos otro escenario en el cual el oficialismo ADN tenga mayoría en la próxima legislatura y que de esta forma estas solicitudes de juicio político cuando sean tratadas pues no constituyan un revés en contra de estos funcionarios actualmente enjuiciados. Por el momento en el legislativo se perfila una nueva mayoría conformada por ADN Construye y Partido Social Cristiano. A Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo no le termina por convencer que el correísmo se haya alejado. Es decir que no nos coja de nuevo, no nos admire que la Revolución Ciudadana al día de mañana ya esté nuevamente alejada con el gobierno. Mientras los acuerdos no sean claros y transparentes, mientras no se le cuente al país en que consiste un pacto de gobernabilidad, simplemente es de especulación lo que podamos decir en este espacio. Mañana se vuelven a abrazar, se toman de la mano, aprueban proyectos de ley. ¿Cómo están las cosas? Primero se deberá resolver un posible juicio político en este orden contra Fernando Santos, Juan Zapata, Diana Salazar, Wilman Terán, Sebastián Corral, Andrea Montalvo, Ana Belén Cordero, Pablo Arosemena, Gabriela Sonmerfil y Mónica Palencia. Informó Héctor Romero.